La serie de aumentos que vienen expuestos en la ley de ingresos del municipio, aumentos que en todo momento nosotros consideramos inadecuados. El propio presidente municipal había señalado que no iba a haber aumentos, que no iba a generar mayores cobros y está demostrando lo contrario con la ley de ingresos. El día de hoy se dará primera lectura y el próximo martes que se suba el punto a tribuna, pues estaré emitiendo ahí mi voto particular y señalando el por qué estamos en contra de lo que está planteando como nuevos impuestos y como incrementos. A ver, platícanos o desglósanos cuáles son estos incrementos y cuáles son nuevos cobros. Nos deberían de dar oportunidad para el martes, mira, pero te puedo comentar que se está aumentando el 6.63 pesos en el impuesto predial. Por cada mil pesos van a aumentar 66.3. También el impuesto sobre actividades comerciales y oficios ambulantes tiene ahí algún incremento que le impacta, por supuesto, a boleros en el parque Iguadiana, en el concepto de vehículos automotor. Lo estamos desglosando, lo estamos revisando, por eso me gustaría compartírselos adecuadamente el próximo martes. Si quieren les comparto ahorita alguna información, pero el posicionamiento lo voy a fijar el martes que entra en tribuna de por qué estoy en desacuerdo, porque hay una serie de aumentos ahí que se han dado. ¿Será aprobado en comisión este...? Mira, en comisión ya lo aprobaron, por eso hoy está en primera lectura y el próximo martes se sube a votación. ¿El ayuntamiento no ha justificado el porqué del aumento? No, mira, yo creo que es algo que ustedes lo pueden solicitar la información ahí a los regidores, al director de finanzas, en qué consisten estos aumentos. Pero aquí en la ley de ingresos yo les desglosaré punto por punto en estos días y el martes lo daré a conocer.